Yo tengo un pajarito, un pajarito simpático Por eso es que mi abogada lo desea cada rato Cuando el ve a una muchacha se para y se pone guapo Porque quiere disfrutar jugando con ella un rato Cuando el ve a una muchacha se para y se pone guapo Porque quiere disfrutar jugando con ella un rato Si el pajaro está dentro, mi abogada está contenta Pero si está por fuera, ella vive y molesta Dice que ella es feliz, conténelo en la puerta En la puerta de la notaría Mi pajarito es hermoso, juguetón y muy travieso La muchacha me lo mima, le acaricia, le da beso Toda la que lo ha tenido, disfruta con él adentro Adentro su habitación, con él pasan un buen tiempo Toda la que lo ha tenido, disfruta con él adentro Adentro su habitación, con él pasan un buen tiempo Si el pajarito está dentro, mi abogada está contenta Pero si está por fuera, ella vive y molesta Dice que ella es feliz, conténelo en la puerta En la puerta de la notaría Mi abogada me dijo que quería gozar el momento Que le dejara mi pájaro dentro de su aposento Siempre que ella lo ha tenido, allá adentro encerrado Ella le abre las puertas para que le acaricie el pelado Siempre que ella lo ha tenido, allá adentro encerrado Ella le abre las puertas para que le acaricie el pelado Si el pajarito está dentro, mi abogada está contenta Pero si está por fuera, ella vive y molesta Dice que ella es feliz, conténelo en la puerta En la puerta de la notaría